Buenas tardes alumnas y alumnos, la solución para la actividad que ustedes resolvieron en su cuaderno lo presentamos aquí en el pizarrón. Problema número uno, una intensidad de corriente de 1.5 amperes circula por un conductor durante una hora hallar la carga desplazada. Datos, el valor de la intensidad de corriente es igual a 1.5 amperes, el valor del tiempo es igual a una hora, lo convertimos a minutos y es 60 minutos, los minutos lo convertimos a segundos y es igual a 3600 segundos. La fórmula que vamos a emplear es el siguiente, Q es igual a I por T, sustitución, Q es igual a 1.5 coulomb sobre segundo que se multiplica por 3600 segundos y el valor que nos da es 5400, es decir, Q es igual a 5400 coulomb porque se eliminan segundos con segundos. Problema dos, a través de un alambre pasan 650 coulomb en 15 minutos, ¿cuál es la intensidad de corriente? Datos, la carga es igual a 650 coulomb, el tiempo es igual a 15 minutos, lo convertimos a segundos y es igual a 900 segundos. La fórmula que vamos a emplear es el siguiente, I es igual a Q sobre T, sustitución, I es igual a 650 coulomb entre 900 segundos. La división nos da lo siguiente, I es igual a 0.72 coulomb sobre segundos o intensidad de corriente eléctrica es igual a 0.72 amperes. Número tres, ¿cuánto tiempo debe circular una corriente de 5 amperes para que pase una carga de 2700 coulomb? Datos, la intensidad de corriente es igual a 5 amperes, el valor de la carga es igual a 2700 coulomb, la fórmula es el siguiente, T es igual a Q sobre I. Sustitución, T es igual a 2700 coulomb entre 5 coulomb sobre segundos, eliminamos coulomb sobre coulomb nos queda segundos y hacemos la división 2700 entre 5 nos da 5400 segundos, es decir, tiempo es igual a 5400 segundos.